Que linda se me pone, por eso Hoy está pa' salir, pa' ser la cabrón Pa' rocer la combi que compro en el mall El colorcito que le debo al sol La música en ahí bebiendo mucho alcohol Con toda la suya en la discoteca Se acabó la ley seca Buscando a ver con quien peca